Melilla se prepara para celebrar su carnaval 2023. Durante 10 días, del 15 al 25 de febrero, la ciudad se vestirá de color con actividades para todos que tendrán este teatro cursal como principal escenario. Los actos comenzarán el miércoles 15 con el pregón a cargo del carnavalero David Márquez, el Carapapa. Tras él tendrá lugar la actuación de la chirigota del selu de Cádiz con un repertorio de las mejores coplas del carnaval. Con cursos de chirigotas y comparsas, paellas, mascotas, disfraces, talleres y actividades en los colegios y las calles completan el programa que finalizará con la cabalgata el 25 de febrero. Una cabalgata que nos sorprenda, con elementos también muy sorprendentes. Vamos a llevar, como siempre, pasacalles, carrozas, que tenemos seis carrozas principales, pero alrededor de estas carrozas y de los pasacalles habrá, como siempre, muchísimas sorpresas. Las entradas para los actos centrales del carnaval de Melilla están a la venta desde hoy en la taquilla del Teatro Cursal, donde esta mañana ya había cola.